muy buenas chicos que tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bueno estamos aquí en fortnite battle royal y en esta ocasión vamos a ir a por otro de los chips de fortbite en esta ocasión vamos a ir a por el chip número 3 que nos dice que se puede acceder usando el emoticono del soldado calavera en el punto más al oeste así que bueno vamos a pasar por aquí por el apartado de la taquilla este sería el soldado calavera vale el emoticono que nos tendríamos que equipar y una vez que ya lo tengamos podremos pasar directamente al mapa bueno ya estaríamos aquí en el punto más al oeste vale que está justo al lado de ribera repipi que sería justo es el punto vale ese es el punto exacto así que bueno tenemos que dirigirnos ahí al lado del cartel vale justo ahí al final donde el caminito de tierra es donde lo vamos a tener localizado de momento no viene nadie así que bueno fijaros aquí lo tenemos al lado del cartel vale utilizaríamos el emoticono del soldado calavera y una vez que ya lo utilicemos se desbloqueará y lo podremos coger así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo si es así dejar un buen like podéis suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego y y y y y y y y CC por Antarctica Films Argentina